Concurso Público para la adjudicación de 687 FM En Chaco se realizó la apertura de talleres de asesoramiento y lanzamiento del concurso público para obtener las licencias del servicio de frecuencia modulada en 381 localidades de 10 provincias argentinas. La medida permite sumar nuevos actores a la comunicación, estimular la pluralidad y regularizar el sistema.